Por primera vez en Cataluña, tenemos una mayoría independentista. Si históricamente Cataluña no ha alcanzado la independencia, es porque ha habido una mayoría de catalanes que no han deseado la independencia. No faremos cap paso enrere. Hasta admiten que no iban en serio con la independencia, que todo era un teatro, un gesto simbólico. Ens acaban dient que fins i tot los bancos marxaran. Carme, tranquila, no marxará cap. Porque es evidente que todas las independencias tienen costes de transición. Yo mismo lo había explicado en numerosas ocasiones. Cancelan por situación de Cataluña, cancelan por la situación política, cancelan por la situación política... Los últimos datos del Ministerio sobre el sector turístico señalan que las cancelaciones hoteleras han subido hasta un 10%. La ocupación hotelera baja una semana más. Uno de los argumentos que siempre se ha atacado mucho es el hecho de las infraestructuras, porque en Cataluña siempre se ha lamentado mucho el hecho del corredor mediterráneo. Acabo de venir de Estados Unidos, donde se está planteando un programa de infraestructuras de un trillón de dólares, un billón europeo, financiado todo por las empresas privadas. Yo nunca he entendido por qué un programa de infraestructuras de tal calibre, que dicen que va a generar un crecimiento tan brutal y unos ingresos tan fantásticos, no lo financia el sector privado. Hay algo que no me cuadra. Y el punto fundamental al que quiero ir es, claro que se pueden hacer esas infraestructuras, lo que no se puede estar es constantemente cargando al sector público todas las infraestructuras que decidamos tener, sobre todo en un país, y yo he trabajado en una empresa de infraestructuras, en el que en muchos casos se ha estado construyendo infraestructuras por comparación. Ah, es que este tiene un aeropuerto, yo un aeropuerto. Ah, es que este tiene una plata de regasificación, yo quiero dos. Y eso nos ha llevado a una sobrecapacidad enorme. El problema no es de inversión en infraestructuras, sino de inversión eficiente en infraestructuras. El coste de este proceso independentista lo han pagado, o lo van a pagar, lo están pagando los trabajadores, la gente humilde, como siempre. Es decir, que no se nos escape nunca, que al final los que pagan todos estos problemas políticos es la gente humilde, son los trabajadores, siempre. Es decir, que no han pensado en ellos nadie. Un ejemplo de que no han pensado en ellos, se puede hablar a futuro de lo que puede ocurrir, pero hay un hecho de estos días, que es la subida de paro, que es el doble de la subida de paro, el 3,7% creo que ha sido, les daban igual los trabajadores, les daban igual los funcionarios. Lo único que les importaba es su relato político, es su idea política, les daba igual cómo afectarse de verdad a las condiciones materiales de los trabajadores. Que eso es lo único que debe importar un político, con mejorar las condiciones de los trabajadores y de sus familias. En todas, en todas, 100%, todas las secesiones que se han hecho en las últimas décadas en el mundo, en todas, el empobrecimiento de la clase trabajadora y la destrucción de los sistemas de pensiones han sido la tónica. Mentir, lo que se dice mentir, no han parado de mentir los separatistas, porque hay tres resoluciones genéricas de Naciones Unidas, la última la redacté yo, diciendo que no se puede reconocer una secesión unilateral, salvo en los supuestos de colonias, territorios ocupados y territorios donde se niegan los derechos a los ciudadanos. Y hay una muy específica sobre el referéndum en Crimea y Sebastopol, diciendo que una secesión unilateral, una declaración unilateral de independencia, no tiene efectos jurídicos. Y la Unión Europea tiene un artículo 4 del Tratado de la Unión que dice que la organización territorial corresponde a los Estados miembros. Ustedes sabían, y desde luego Oriol Junquera lo sabía, y Romeva lo sabía porque han estado conmigo en el Parlamento Europeo, que no iba a haber ningún reconocimiento. Y el único país que ha considerado la posibilidad de reconocer que no es país es Osetia del Sur, que es un territorio que se extendió de Georgia y que ha sido reconocido por Nicaragua, por Venezuela, por Nauro y por Tuvalu, a 100.000 dólares el reconocimiento de estas dos islas. Ese ha sido todo el éxito internacional. Y en esta campaña, o somos capaces de decir, ustedes han engañado al pueblo catalán y lo han hecho conscientemente, y por tanto saben ustedes que eso era un camino imposible, lo mismo que van a proponer los separatistas en las próximas elecciones. Esos son datos. Lo que es seguro es que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado quiere decir intentar alterar el orden legal por procedimientos no establecidos en la propia ley. Esa es la definición clásica de un golpe de Estado. Y lo podemos tipificar como rebelión o como sedición. La rebelión y la sedición coinciden en que es un intento, indico, fuera de la ley, de proclamar la independencia de un territorio. En la rebelión tiene que haber violencia y en la sedición tiene que haber tumulto. Y lo que se está interpretando ahora es que quiere decir violencia para saber si cabe en el primer tipo delictivo, es decir, en la rebelión. Pero a mi juicio no es importante. Lo importante es un golpe de Estado y respecto a la República. Y quiero decirte una cosa. Estáis, como siempre, invirtiendo los hechos. Un Estado no es Estado porque el señor Putemont diga que es Estado, sino primero porque controle fronteras, población y territorio. Y segundo, porque el reconocimiento sea coherente con el derecho internacional. Y el derecho internacional, te insisto, dice que las excepciones unilaterales no tienen ninguna eficacia... Eso ya es un poco relativo porque... No, no, yo oye, dije yo la última resolución de la Asamblea General de Estados Unidos de relativo a nada. Pero Estados Unidos no reconoció a Kosovo, por ejemplo. En el caso de un referéndum pactado, ¿los reconocimientos llegarían? O sea, vamos a ver, si el referéndum es pactado y por tanto no es inconstitucional, tienes muchas más posibilidades de que lleguen. Muchas más. Pero es que ese caso no se puede dar mientras no se modifique la Constitución Española. Igual que todas las constituciones escritas del mundo, con dos excepciones, Etiopía y San Cristóbal y Nieves. En los 28 Estados de la Unión, para así decir, no hay ningún Estado puro desde el punto de vista étnico, lingüístico y cultural. Las únicas comunidades puras ahora, desde el punto de vista de la raza, de la lengua, etcétera, serían algunas tribus amazónicas que no han entrado en contacto con... Evidente, evidente. Nada más, evidente. Ese argumento no vale. Segundo, los argumentos que usted da, los dos son falsos. Escocia, el Reino Unido, no tiene Constitución escrita. Bueno, de acuerdo. Bien, segundo, si me deja usted, léase el dictamen de Quebec, que también hay que leerlo, y dice, dos párrafos, Quebec no tiene derecho a una secesión unilateral, punto. Segundo, no tiene desde el punto de vista internacional derecho a la secesión unilateral. Eso lo dice Quebec. No había una voluntad expresa de mentir, sino yo creo que partían de una serie de razonamientos que no se han cumplido. Estefania, que yo he hablado con todos ellos, y sabían que no iba a haber reconocimiento, y sabían que salían de la Unión Europea, lo sabían. A los dirigentes hay que medirles por cómo mejoran la vida de la gente a la que dirigen, supuestamente. Eso es su único fin y su primer cometido. Cuando se disocia un relato de los hechos, acaba ocurriendo lo que está ocurriendo ahora mismo, que han girado todos en torno a la bandera, y lo que tienen que hacer es dotar a la gente del pan, y que se han olvidado mucha bandera y poco pan. Y es lo que debe pensar un dirigente, es en pensar si con todo esto ha mejorado la vida de los catalanes. El único resultado de un proceso secesionista como esto, siempre es empobrecer a la población, acabar con el estado de bienestar y aumentar el poder político. A mí lo que me preocupa es el dato que se ha dado del PIB catalán, que caerá para el 2018, del 0,7 al 2,7, y que puede entrar en recesión. ¿Esto es cierto o depende de la política o depende? Joan Tarda, por ejemplo, hace dos días ha dicho que no se enciendan las luces de Navidad y tal. Algo, una medida que perjudica solo a los comerciantes, a los que tú hablabas antes, a los trabajadores. Los políticos empiezan a sacar medidas aquí para no sé qué intereses particulares. Venga, contesta, Daniel. Que los políticos con estas medidas llevan a los países a la recesión es una evidencia. Las empresas quieren entornos de estabilidad, tienes entorno de inestabilidad, tienes que llevar a tus altos ejecutivos. Pensemos en la gente de la agencia del medicamento, quieres que tus ejecutivos estén bien, que sus familias estén bien, que vayan a colegios normales, que no tengan líos. La imagen que está dando Cataluña y especialmente Barcelona no es una imagen atractiva. Yo presido una consultora internacional y hago consultoría, asesoro a países, asesoro a regiones, asesoro a empresas. Todas quieren que vengan empresas. Los independentistas catalanes están expulsando empresas. Entonces, hombre, algo no estaréis haciendo bien. Cuando estaba el proceso y toda la tensión, como vimos, se iban 200 empresas al día. Desde el referéndum, más de 2.000 compañías abandonan Cataluña. Entre ellas, las más importantes, Horizon, Gas Natural, La Inmobiliaria Colonial, Abertis, Pastas Gallo, AXA, Planeta... El goteo es constante. Codor New, la empresa más antigua de España. Casi 500 años en Cataluña y también decide trasladar su sede oficial a La Rioja. Las empresas que abandonan son las que más trabajo generan. Acumulan el 30% de los empleos de Cataluña. Desde el 1 de octubre ha habido días en los que se han marchado 25 empresas cada hora. Son datos del registro mercantil. Los responsables del procés siempre habían negado la posibilidad de que las empresas salieran huyendo. Nos acaban dient que fins y tot los bancos marxarán. Carme, tranquila, no marxarán cap. Me preocuparía si pensase que puede suceder, pero como estoy convencido que no sucederá, sino que sucederá justo lo contrario. ¿Cómo me voy a preocupar? Si nosaltres fóssim independents, segur, segur, segur que seríem rics. Les grandes empresas en infraestructura, sobretot alemanyes i franceses, començaran a invertir milions i milions d'euros en llocs de treball. La promesa es que todo iba a ir a mejor. Por eso tienen un apoyo de mucha gente que honestamente les ha creído que todo iba a ir a mejor. Bueno, de momento tenemos un solo dato que es fiable, que son las afiliaciones a la Seguridad Social. Ya habéis dado el dato de paro registrado, que ha subido muy significativamente con respecto al del año pasado y no ha pasado en el resto de España. Y dos, en afiliaciones a la Seguridad Social. Otra gran mentira de los independentistas, porque yo lo que escuchaba Artur Mas en 2012, es que decía que había que independizarse porque dentro de España era imposible salir de la crisis. Como iban como un tiro, con un crecimiento del empleo del 3,8%, cuatro veces más que Francia, que es a lo que queréis mirar, el empleo en Cataluña dentro de España crece cuatro veces más que Francia y continúa. De momento lo que habéis hecho es parar en seco la creación de empleo. Los datos de afiliaciones es como un aeropuerto, hay tasas de entrada y tasas de salida. Y lo que da el dato es los que se quedan dentro de la terminal del aeropuerto. Bueno, hay 4.200 catalanes, 1.200 barceloneses, que ha estado aquí la alcaldesa y no se ha acordado de ellos, 1.200 barceloneses, ciudadanos de la ciudad, de la alcaldesa Ada Colau, que este mes, dos opciones. Una, o han perdido el empleo, o sea, han salido de la terminal, o no han entrado al empleo. Estoy pensando en desempleados, no de las que tienen las fortunas en Suiza, que estoy pensando de los de Cordellà, de los de Nou Barris, de los obreros, de los trabajadores que están en paro, de los jóvenes que han salido de las universidades que quieren entrar al mercado de trabajo. En un solo mes hay 4.200 catalanes que o no han encontrado empleo o les han despedido del empleo, ese es el dato. Si esto continúa y si vuelven a declarar la independencia y vuelven a montar otro lío como el que han montado, en el próximo año esto se podría traducir en 85.000 empleos. En general, casi el 80% de las ventas van a lo que es el entorno de la eurozona, por todas las implicaciones que tiene estar o no estar dentro de la Unión Europea, etc. En el momento en el que tú empiezas a poner fronteras, ¿qué es lo que aparecen? Aranceles. Podrían suponer hasta un 15% más caras, ¿no? Porque pierdes todas las ventajas de estar en un entorno en el que comercias libremente, ¿no? La balanza fiscal de Cataluña tampoco es la más alta. La de Madrid, para que te hagas una idea, es prácticamente el doble, unos 17.000 millones, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, como es en todos los sitios, Alemania aporta más a la Unión Europea que otros países, Cataluña aporta más, cualquiera de los que estamos aquí que tenemos un sueldo superior a la media, pagamos más impuestos, por supuesto, las comunidades que aportan más. Una secesión de este tipo es extremadamente negativa para, por supuesto, para el conjunto de España y para Cataluña. Y el hecho de que sea extremadamente negativa no hace que te den lo que tú quieres. Ya lo hemos vivido con Varoufakis en Grecia, ya lo hemos vivido con el propio Brexit. Si hay una Cataluña independiente, no formarían parte de la Unión Europea y las consecuencias económicas serían más desastrosas. Y yo creo que los mítines de las formaciones independentistas, que son los que están mintiendo sobre la realidad económica, deberían de dar este dato. Lo que me dicen a mí los hoteleros es que por culpa de todo lo que se ha producido y de la declaración, ¿no?, se ha caído un 30% en algunos hoteles los ingresos. Dos, ¿cómo que no tiene que ver lo de la turismofobia con el independentismo? Arran, son las juventudes de la CUP. La CUP, que es un partido revolucionario, ha estado dando apoyo al gobierno de la Generalitat. Pero la agenda es diferente, también pueden existir partidos revolucionarios no independentistas en Madrid. Oye, a ver, la CUP lleva en el programa hacer un corralito, hacer un corralón y un control de capitales, nacionalizar todos los sectores económicos. O sea, lo que se está produciendo es lo que querían las juventudes de la CUP. Una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la U. La Unión Europea, lo ha dicho Emmanuel Macron, lo ha dicho Angela Merkel, lo ha hecho Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Si Cataluña se independiza, automáticamente sale fuera de la Unión Europea con todas las consecuencias económicas.